... Mostrar nuestra enorme satisfacción por estar hoy aquí, por haber conseguido que tu sueño se haga realidad, y el nuestro también, por supuesto, y que todos consigamos dar muchos pasos en este camino que tenemos que caminar juntos. Estoy muy contento, hoy es verdad que hemos cumplido un sueño. Hoy lo que se plasma es un camino conjunto que esperemos que sea perpetuo, que sea infinito, y en el que podamos seguir mejorando ambas instituciones. Sin duda, creo que tenemos mucho más que aprender nosotros de Cáritas que al revés, pero ojalá, si podemos aportar solo un granito de arena en ese inmenso esfuerzo que hacéis, en esa esperanza que transmitís a tantas familias, ya estaríamos satisfechos. O sea que hoy somos nosotros los que mostramos nuestra gratitud. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Cáritas. Gracias. 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 Gracias.